Nos encontramos con la figura del partido del señor Víctor Estupiñán del equipo de Lecón. Víctor, por favor, ten la food card, te la vamos a canjear en los próximos días. Y también un pequeño obsequio de G1 por haber sido elegido la figura. Víctor, marcaste un golazo, el gol del triunfo. ¿Cómo te sientes? Primeramente, agradeciéndole a Dios, a mi familia, a los compañeros que comparten esta felicidad del día de hoy. Y a ustedes también, que son parte, que nos invitan acá para hacer un buen partido. Y agradecido a Dios por la ganancia del día de hoy. Víctor, los últimos partidos han estado un poco apretados con respecto al puntaje. ¿Cómo se sienten con estos tres puntos que les da un poco de respiro? Y también cuéntanos cómo se preparan ustedes durante la semana. ¿Cómo trabajan? Nosotros durante la semana pasamos jugando en varios clubes, en la cual esperamos el fin de semana para juntarnos y venir acá a hacer las cosas de la mejor manera. ¿Para qué está el Econ en este torneo? El Econ está para grandes cosas y esperando que la bendición de Dios llegue sobre nosotros y poder llegar al triunfo con el torneo que se está dando aquí en Católica. Víctor, queremos que nos ayudes con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCC Televisión. En allá, por favor. Muy bien, él fue Víctor Estupiñán, la figura del partido.